Continuamos con más de Hola El Salvador, si hay algo que me encanta y me fascina son los emprendedores y vamos a estar hablando de una feria aguacha, así es, Feria Aguacha Emprende 2018 y para eso le quiero dar la bienvenida a Catherine Hernández que es psicóloga emprendedora y a Francisco Cinco que también es emprendedor, bienvenidos, buenos días, que gusto saludarlos a ambos Buenos días, pues gracias por el espacio que nos dan acá en Canal 12 en el programa Hola El Salvador Nosotros venimos desde Aguacha para invitar a todas las personas de todos los lugares a que nos visiten ya que Aguachapán es un lugar muy hermoso, precioso y también el día de mañana nosotros como emprendedores vamos a tener nuestra feria en la cual vamos a promocionar muchísimos productos, muchísimos servicios muchas cosas, muchas sorpresas van a haber para las personas que nos visitan Francisco, cuéntenos un poco acerca de esta feria, como nace la idea de poner esta feria Aguacha Emprende 2018 es la primera que realiza Bueno, si es la primera que viene a base de emprendedores, ya que en Aguachapán solamente existía una que estaba a base de la alcaldía, entonces con el nuevo proyecto que se implementó bajo el plan El Salvador Seguro Habemos muchos emprendedores que estamos trabajando y apuntándole a lo mejor, verdad, y es por eso que nació esta feria se va a llevar a cabo en Aguachapán, vamos a ver aproximadamente 31 emprendedores somos aproximadamente 21 o 22 del plan El Salvador Seguro que está con nosotros y con AMIPE y los demás están con otras instituciones pero siempre van a estar con nosotros ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa feria, Katherine? ¿Qué vamos a poder encontrar? Bueno, pues van a encontrar muchos productos como, por ejemplo, productos naturales de belleza comida típica, también productos artesanales, artesanías van a encontrar también servicios donde hay consultorías en publicidad en mi caso que yo ofrezco servicios en el área educativa, en deportes, en el área de psicología Perfecto, Francisco, también el día de mañana se va a llevar a cabo cuéntenos todos los detalles y a dónde, a qué horas, porque tenemos que estar pendientes de esta feria Correcto, bueno, invitamos, verdad, a toda la población aguachapaneca y fuera de Aguachapán, verdad para que puedan acercarse el día de mañana al Parque La Concordia esto en el centro de Aguachapán frente a la Alcaldía Municipal ahí vamos a estar ubicados a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ahí vamos a estar todos los emprendedores llevando a cabo esta feria Perfecto, y es que no solamente son ellos dos, no, por supuesto que tenemos muchísimos emprendedores más y bueno, en pantalla ahí está la invitación a Aguacha Emprende 2018 miren, yo quiero que toquemos en algo en específico y ustedes que son emprendedores Catherine, ¿por qué te dedicaste a esto de la psicología, de la educación, esta área del deporte que tú ya mencionabas? ¿Qué fue lo que te motivó para emprender? Bueno, pues en Aguachapán son escasos los servicios que hay para los chicos para que ellos tengan actividades extracurriculares entonces muchas veces los chicos están sentados frente a un Playstation o a alguna, a la tablet o a otras cosas entonces necesitan ellos también trabajar, mejorar sus calificaciones también aprender deportes para cuidar su salud física y en muchas ocasiones los padres de familia también necesitan una orientación para la educación de sus hijos ¿Y a ti Francisco? Bueno, principalmente lo que me motivó fue la falta de trabajo, verdad y viendo que estaba la oportunidad, bueno, comenzamos a asistir a las reuniones, verdad nos explicaron qué es lo que se iba a hacer y fue cuando nos presentaron directamente de CONAMIPA el proyecto nos dijeron, miren, viene el proyecto de... consta de que les van a dar capital semilla a cambio de que ustedes van a estar en capacitaciones y al final se va a ver lo que ustedes van a lograr entonces comenzamos esa serie de capacitaciones y al final nos tocó esperar algunos meses, verdad pero al final se vio que nos apoyaron directamente entonces ahora ya tenemos cada uno de los emprendedores los productos que pudimos comprar con ese capital semilla y ya tenemos en marcha nuestros proyectos Súper bien, nos fascinan todos los emprendedores así que ya sabe, ahí está la invitación no se le puede perder esta feria Aguacha Emprende 2018 se va a llevar a cabo el día de mañana, todo el día desde las 8 hasta las 5 de la tarde, verdad así que si usted quiere ir a visitar y puede ir a buscar todos los servicios toda la información, ¿cómo los podemos contactar? a ver, su número bueno, mi número es el 70232135 y pueden buscarme en Facebook como Aprende Más ahí estamos subiendo constantemente fotografías sobre las actividades que nosotros hacemos con los chicos y las chicas ya que, bueno, tenemos diversas actividades de refuerzo escolar, clases en deportes clases de natación también pues las asesorías en el área de psicología y muchas actividades más también nosotros estamos compartiendo información sobre la feria que se va a llevar a cabo el día de mañana perfecto, y Francisco, ¿cómo te podemos contactar aquí? bueno, directamente ya sea por WhatsApp al 7096 1375 es número de llamadas también y también en la fanpage de Facebook que es audio, video y fotografía a la labor donde también estamos compartiendo toda la información para llevar esta feria a cabo el día de mañana perfecto, ahí tiene usted toda la información para que se anime y vaya a visitar a Huachapa a Huachapan, a Huacha que es la feria Emprende 2018 es que aquí, aquí va a decir a Huachapan no sé qué, no sé qué feria Aguacha Emprende 2018 ahí está, miren, quiere hacer un saludo especial Francisco quiere, me dijo de que alguien estaba cumpliendo años bueno, sí, verdad un saludito para mis dos hermanos, verdad Roberto Carlos y Carlos Iván que el día de ahora están cumpliendo 26 años y por ahí, verdad me dijeron que los querían que los saludaran, verdad ahí está, ahí está el saludo de parte de Francisco a sus dos hermanos gemelos gemelos 26 años 26 años ahí está señores, así que felicidades y bueno, la feria Aguacha Emprende 2018 muchísimas gracias por venirnos a informar gracias, les agradecemos mucho bueno, gracias también al programa y al espacio que nos dieron, verdad agradecimientos al canal también por apoyar al emprendedor, verdad y por darnos estos espacios para poder informar a toda la población salvadoreña nosotros encantados y éxitos en todo gracias, gracias vamos a pasar de inmediato con nuestra compañera Georgina porque nos tiene algo que es súper importante que contar gracias gracias